Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la calle. Cuando eso me interesa, sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila. Música Vendemos por la vida, es linda, quédela, quédela. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Música Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Música 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 Que no falte en tu corazón la fuerza del amor, ¡viva el amor! Yo comienzo agradeciendo por el aire que respiro, porque un nuevo día llegó, por ese bonito cielo, por la noche que se ha ido yo, le doy gracias a Dios. Música 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 Abrácese, quédense, quédense, que eso es lindo, ¡viva la vida! Música